Para ti mi amor, Cristina Franco ¡Baila mi cubia! ¡Qué rico suena! ¡Oye! Regresa, regresa, te lo pido mi amor Y un día regresarás, no sabrías ni perdonar No sabrías ni abrir la puerta de mi corazón herido Ha sangrado de ausencia que tu partida ha dejado No dejes que muera la soledad de mi alma La ansiedad de tenerte que tu silencio ha dejado Quiero estar a tu lado para vivir tus caricias Ya ves, vidita, que tu partida ha dejado Ya ves, negrito, que tu silencio ha dejado Ya ves, vidita, que tu partida ha dejado Ya ves, negrito, que tu silencio ha dejado Ya ves, vidita, como dejas de corazón No dejes que muera Con la soledad de mi alma Te lo digo yo Cristina Franco Y un día regresarás, no sabrías ni perdonar No sabrías ni abrir la puerta de mi corazón herido Ha sangrado de ausencia que tu partida ha dejado No dejes que muera la soledad de mi alma La ansiedad de tenerte que tu silencio ha dejado Quiero estar a tu lado para vivir tus caricias Ya ves, vidita, que tu partida ha dejado Ya ves, negrito, que tu silencio ha dejado Ya ves, vidita, que tu partida ha dejado Ya ves, negrito, que tu silencio ha dejado Ya ves, vidita, que tu partida ha dejado Ya ves, negrito, que tu silencio ha dejado Ya ves, vidita, que tu partida ha dejado Ya ves, negrito, que tu silencio ha dejado Ya ves, vidita, que tu partida 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 ha dejado